Hola a todos, este es el episodio 6 de los cohetes de agua y en este episodio lanzaremos el primer cohete con carga útil llamado Silver Star MK3. La misión de este cohete es cargar una capta para proteger un huevo durante el lanzamiento y el impacto. El cohete tiene 3 partes principales. La primera parte son las aretas que es básicamente una sección de botella de plástico con 4 triángulos de cartón pegados. La segunda parte es el tanque de combustible que contiene una botella de más caballitos de 2 litros y un adaptador para el lanzamiento en la boca. En este lugar se contiene agua y aire comprimido. Y la tercera parte es una cápsula hecha de espumas con una compuerta para poder meter carga útil adentro. La espuma es normalmente usada para rellenar las camas o sillones y también esto. También estoy construyendo una torre de estabilidad que en este momento todavía no está completo. Sin nada más que decir, este fue el lanzamiento del cohete Silver Star MK3. En este primer y último lanzamiento para el cohete Silver Star MK3 fue presidencializado a una presión de 60 psi. Este fue el lanzamiento del cohete Silver Star MK3. Después de impactar, una de las aletas se rompió completamente. Pero luego sobrevivió al impacto sin ser dañado afortunadamente y este fue todo el video por hoy. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo. Esto me ayudaría un buen. ¡Gracias! ¡Gracias!